Comenzamos con el Manchester United, el club inglés se ha interesado en los servicios de Donny van de Vick y harán una oferta formal para adelantársele al Real Madrid. Los blancos han seguido al holandés durante las últimas dos temporadas, pero parece que los Diablos Rojos tienen más posibilidades de quedarse con el jugador de 23 años. Ha marcado 10 anotaciones y 11 asistencias en 34 partidos esta temporada. Hablando de renovación, el plan de Juventus es que Cristiano Ronaldo continúe en el club, aunque aún le restan dos años de contrato. El club quiere renovarlo por dos temporadas más, es decir, cuando el portugués tenga 39 años para que se retire en Turi. No solo intentarán convencer aumentándole el sueldo, sino que lo harán con la llegada de un delantero como Mauro Icardi o Harry Kane. Le dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Cristiano Ronaldo pueda seguir rindiendo a los 39 años? Porque las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Manchester City aprovecha la suspensión de la Premier League por el coronavirus y se ha puesto en marcha para las negociaciones de renovación de los contratos de Kevin De Bruyne y Raheem Sterling. El Manchester City está suspendido de la Champions League para las próximas dos temporadas, por lo que deben aumentarles el salario para intentar convencerlos de no marcharse del equipo. En las próximas semanas se les hará llegar la oferta y veremos si la aceptan. Javier Tebas, presidente de la Liga del Fútbol Español, se mostró optimista sobre la situación. No es todavía el momento de debatir si se va a acabar o no la temporada, pero yo creo que sí vamos a finalizar la Liga. A ver qué pasa el próximo martes en la reunión de la UEFA, aseguró. Esto le da esperanza al fútbol mundial. En España las cifras se doblaron en las últimas 24 horas, más de 8.000 infectados y más de 300 fallecidos. Por otra parte, en Italia no piensan igual. Tomasi, presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas, cree que es imposible que la Serie A se reanude en abril y no descarta que no se pueda jugar hasta junio, es decir, hasta la pretemporada de la siguiente campaña. El PSG ha publicado un comunicado donde anuncia la suspensión de todas las actividades deportivas de sus equipos profesionales debido a la pandemia del coronavirus. Esta suspensión será hasta nuevo aviso. Ter Stegen, arquero del Barcelona, acepta el reto de Alisson para prevenirse del coronavirus, el cual consiste en lavarse bien las manos por cerca de un minuto. El portero alemán ha retado a su compañero de selección, Mario Götze. Hablando de porteros, a pesar de que Jan Oblak tuvo uno de sus mejores partidos frente a Liverpool, se ha quedado fuera del once ideal de la Champions. Jana Rodríguez decidió mandar un mensaje de ánimo y cuidado a la ciudadanía en los países donde el brote ya se ha confirmado. Tal vez es buen momento para recuperar ese espacio en casa, para hablar en los hogares, para disfrutar de quienes más amamos. Mucha fuerza y voluntad para todos. Debemos salir adelante con la ayuda de Dios, aseguró el jugador colombiano. Terminamos con Cristiano Ronaldo. En redes sociales se había hecho viral la noticia de que CR7 habría ofrecido sus hoteles para convertirlos en hospitales en contra del coronavirus, pero esa información es totalmente falsa. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés informado de la mejor información del fútbol internacional.